Yo no vengo aquí inventando el agua helada Si el problema está más clarito que el agua El planeta se muere si ella se acaba Porque va a ser la sección mi Nicaragua Siempre lo estamos tomando como ajeno Y el problema del agua no tiene dueño Yo pensaba y decía es cosa de ellos Pero un día comprendí sin ella voy a morir si no la tengo Como tomo agua, tomo conciencia Como tomas agua, toma conciencia Si tomamos agua, tomemos conciencia Que el agua es vital para este planeta y su existencia Como tomo agua, tomo conciencia Como tomas agua, toma conciencia Si tomamos agua, tomemos conciencia Que el agua es vital para este planeta y su existencia El río se nos secó con el despale Y empezó la emigración de los animales El chilamate murió por falta de agua Y mi echó a paz, se quedó sin flora y fauna No sabemos si es invierno o es verano Porque hasta las cabañuelas se olvidaron En octubre el invierno se fue en vano Y puede ser que en febrero se desprenda el agua, ser no es extraño ¿Cómo tomo agua? Tomo conciencia ¿Cómo tomas agua? Toma conciencia Si tomamos agua, tomemos conciencia Que el agua es vital para este planeta y su existencia ¿Cómo tomo agua? Tomo conciencia ¿Cómo tomas agua? Toma conciencia Si tomamos agua, tomemos conciencia Que el agua es vital para este planeta y su existencia